Hola, hoy vamos a hacer estas espeluznantes arañas, para que en la noche de Halloween podamos divertirnos. Espero que les guste, soy Eric y están en fábrica de manualidades. Estos son los materiales que necesitamos. Para este proyecto necesitamos unas bolitas de unicel. En mi caso estoy utilizando tres tamaños, grandes, medianas y pequeñas. Y lo primero que haremos será cortar por la mitad cada una de estas bolitas, con mucho cuidado y utilizando un puter. Una vez que cortamos por la mitad nuestras bolitas de unicel, vamos a proteger nuestra área de trabajo. Ahora vamos a trabajar con la masa de cartón de huevo. Como han visto en mis otros videos, para poder trabajar esta masa necesitamos resistol blanco. Con un pincel vamos a aplicar el resistol en el unicel, en la parte curva del unicel. Y ya una vez aplicado este resistol, que debe ser abundante, vamos a ir pegando una capa de esta masa de cartón de huevo. Así vamos a cubrir cada una de las medias bolas de unicel y poder dejarlo secar posteriormente. ¡Suscríbete al canal! Antes de llevar al sol nuestros materiales, vamos a ayudarnos de una espátula para ir alisando un poco y quitarle la rugosidad que tiene la masa de cartón de huevo. Y ya que nuestros materiales se secaron completamente, pueden ver que queda completamente duro. Lo que me gusta mucho de este material, que es la masa de cartón de huevo, es que no pesa nada después de secado. Bien, vamos a proceder a pintar cada una de nuestras piezas con pintura acrílica negra, ayudados de un pincel. ¡Suscríbete al canal! Una vez pintadas y secas las piezas, vamos a proceder a pegarlas. Vamos a tomar una parte grande y una parte pequeña, para que hagamos el cuerpo y la cabeza de nuestras arañas. Como pueden ver, yo estoy usando dos tamaños, una araña grande y una araña pequeña. Aquí les muestro la forma en que se pegan la parte que será la cabeza y la parte que será el cuerpo. Esto lo haremos con silicón caliente. Mucho cuidado, como siempre, puesto que es caliente y quema a veces nuestras manos. Una vez que ya hayamos pegado las piezas para formar el cuerpo y la cabeza de nuestras arañas, vamos a tomar unas limpiapipas negras, como muestro en el video, y vamos a ir recortando el tamaño que nos servirá para las patas. Para las arañas pequeñas voy a utilizar una limpiapipas y cortarla en cuatro partes. Para las arañas grandes voy a utilizar una limpiapipas, doblarla por la mitad y será una de las patas. Por lo tanto, necesitaré para este caso, ocho limpiapipas para acá las arañas grandes y dos limpiapipas para las arañas pequeñas. Una vez que hayamos recortado las patas, como en este caso el de las arañas pequeñas, vamos a pegarlas por la parte de abajo, utilizando silicón caliente. Vamos a dividir cuatro a la derecha y cuatro a la izquierda, con mucho cuidado para no quemarnos las manos. Esto es sencillo, tal y como muestro en el video. Ahora, como les decía, vamos a utilizar una limpiapipas para hacer las patas de las arañas pequeñas. O sea, una limpiapipas por cada una de las patas. Doblamos a la mitad, las enrollamos y de ahí las vamos a pegar en la parte de abajo, tal y como muestro en el video. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora vamos a darle forma a las patitas. Vamos a girar hacia arriba, doblamos por la mitad y en la punta hacemos un pequeño doble. Es sencillo. Y para darles un aspecto más tenebroso y espeluznante, vamos a pegarles los ojos morados. Para eso, vamos a utilizar lentejuelas y utilizando silicón frío. Y así es como terminamos nuestro trabajo. Espero que les haya gustado. Miren que bonitas y curiosas arañas, en este Halloween sí que nos vamos a divertir. Y esperando que les haya gustado este tutorial, espero que se suscriban los que no lo han hecho, sus comentarios, que compartan y que me regalen un like. Nos vemos en el próximo video.